Bueno, y por segundo año consecutivo el pueblo mágico de Arteaga, de manera contraria a lo que ocurre aquí en la ciudad de Saltillo, se quedará sin la tradicional Feria de la Manzana, que cada temporada de cosecha significa importantes ingresos para las familias de aquella comunidad. Se tomó la decisión de evitarla para tener lo menos posible proliferación de más contagios. Por segundo año consecutivo el pueblo mágico de Arteaga se quedará sin su tradicional Feria de la Manzana, que en cada temporada de cosecha significa importantes ingresos para las familias de esta comunidad. Sin bailes, ni espectáculos culturales o gastronómicos, ni exposiciones de los productos realizados con ese fruto, se vivirán este verano en San Antonio de las Alasanas, evento que cada año atrae unos 100 mil visitantes, quienes derraman hasta 10 millones de pesos en tan solo unos días. Lo anterior de acuerdo con el alcalde Everardo Durán Flores, quien adelantó que también los festejos patrios se realizarán de manera privada tal como sucedió el año pasado. Sin embargo, el alcalde se pronunció confiado de que la actividad turística seguirá representando fuertes ingresos para esta zona. Asimismo, Durán Flores dijo que continúan con la planeación de la Ruta de la Manzana, por lo que están en pláticas con los productores que cuentan con espacios para las actividades previstas. Informo para Telezócalo, Edith Mendoza.